La semana pasada la arrancamos hablando de la ola de calor y de cómo ese calor es político en dos sentidos. Primero, en el sentido de que sus razones no son naturales, de que lo que estamos viviendo es parte del antropoceno, o sea, esta era en la cual el planeta está adquiriendo características que le dan la intervención del hombre, la intervención humana sobre el propio planeta, y en el sentido también de que sus consecuencias tampoco son iguales para todos. Por eso decíamos, el calor es político, porque se siente muy diferente desde una piscina o desde un campo lindo, con árboles y con el césped cortadito, o desde un piso con aire acondicionado y con pileta y amenities, por ejemplo, que en una casilla con techo de chapa, sin ningún espacio verde a mano y sin un solo árbol en la calle a la que da como frentista. Bueno, de esa ola de calor, en menos de una semana pasamos a un frente frío polar que hizo bajar fortísimo las temperaturas en todas las zonas centro del país. Mauro todavía está resfriado, yo me tuve que tomar un antigripal el otro día. Nada, situación absolutamente atípica para mediados de febrero en una Buenos Aires que suele ponerse tórrida. Bueno, esta ola, este frente frío polar, no se daba desde hacía más de 60 años, y es muy inusual para esta época, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el centro del país, como te decía, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, incluso partes de La Rioja, partes de San Juan, que han sido brutalmente afectadas, ni que hablar entre ríos, la zona del litoral, que también tuvo estas temperaturas frías mínimas en más de medio siglo. Esto hizo, obviamente, la temperatura baja, que en muchas zonas productivas hubiera heladas. Las heladas se producen justamente cuando las marcas térmicas bajan de los dos grados, un grado, incluso se mete en el terreno del bajocero. Mirá, ¿sabes lo que pasó este sábado? Esto nevó en Sierra de la Ventana, en el Cerro Tres Picos, ahí en Sierra de la Ventana, que nada, no nieva, son sierras muy bajitas para que nieve. Bueno, en los campos más productivos de Buenos Aires y de Córdoba, esto fue un drama más. Y un drama, digo un drama más porque es un drama que se suma a los dramas que ya vienen viviendo, esas zonas productivas. Me escribió mi amigo Nachito Moras, nuestro productor comercial, bien temprano el sábado, diciendo, che, ojo que esto es como la sequía y como la ola de calor también, pero al revés. O sea, se combina con eso para generar un daño tremendo a las zonas productivas. Todavía hay que esperar para evaluar el daño que va a generar en términos económicos este efecto combinado de las tres cosas, pero es tremendo. Una ola de calor, después de una sequía que venía afectando por un trimestre entero a toda la producción. Después granizo, porque después de la ola de calor hubo granizo en la tormenta que acá tuvimos, que bueno, fue un alivio y qué sé yo, pero en los campos fue también destrucción. Y ahora estas heladas insólitas, heladas en febrero, insólitas. Bueno, el de este año es evidentemente un fenómeno climático del que hay muy pocos antecedentes en la historia. Y esto, perdón, esto hizo que las complicaciones que ya había por la sequía se multiplicaran hasta el infinito. Hay daños, por lo que pude ver, desde el aviso este que me hizo Nacho, hay daños en maíz, en soja, en trigo, en girasol, en maní y también en Mendoza para la vid. Nosotros aprendimos cuando viajamos a Mendoza cómo hacen para evitar que se congelen las hojas de la parra, de las vides, calentándolas incluso con una especie de ollita con brasas. Bueno, eso lo hacen en los tres o cuatro días más fríos del año. No están preparados para hacerlo en febrero. Con lo cual, como pasó en febrero, los agarró desguarecidos y les metió una helada súper destructiva. En definitiva, los impactos que va a tener la sequía sobre el agro ya hablan de una caída interanual de más de 12.000 millones de dólares en la producción agregada del sector agroindustrial, que es más o menos un 20%. Y en la recaudación también se estima que va a caer cerca de un 20% la recaudación vinculada al agro. Esas estimaciones ya son pavorosas contra una previsión, por decirlo, en millones de toneladas, por ejemplo, contra una previsión de 37 millones de toneladas de soja que había en enero después de ya descontada la sequía, porque inicialmente preveían 50 millones, 49, 50 millones, ahora están hablando de 34 millones y medio. Va a ser el segundo peor registro en 15 años, la segunda peor cosecha de soja en 15 años. Y eso, obviamente, tiene consecuencias económicas para todos nosotros. Este frío, el frío de este fin de semana largo y del final de la semana que pasó, igual que aquel calor del fin de semana pasado, es político, porque también tiene que ver con el calentamiento global, con la dinámica del cambio climático a nivel planetario, de la cual son responsables, ante todo, los países más ricos que históricamente han generado el exceso de emisiones de carbono que nuestros países no tuvieron. Pero no solamente va a tener consecuencias distintas sobre cada quien que lo sufre, porque el frío, igual que el calor, no se siente igual desde la comodidad de un hogar con calefacción centralizada, que desde un lugar que usa una salamandra o que usa leña, como muchos tienen que usar para calentarse, sino que también va a tener importantes consecuencias económicas en términos macro. ¿Por qué? Y bueno, porque al afectar el calor, el granizo, antes la sequía, después la helada, los cultivos de los cuales depende la Argentina, bueno, también el país va a sentir el coletazo. Me decía Mauro, deberíamos a esta altura no depender del clima, ¿no? Deberíamos tener armado un esquema productivo un poco más desarrollado. Sí, yo también creo eso. Si tuviéramos fábricas, si tuviéramos ciencia aplicada, si tuviéramos tecnología, si la base de nuestro sustento económico no fuera la agroexportación, otro sería el cantar. Pero la realidad nuestra es esta, es la realidad de un país que todavía, como en la colonia, depende de que el clima esté bueno para que el año sea bueno. Así que va a haber costos este año y eso es ineludible. ¿Cómo se repartan esos costos? Va a ser otra vez una cuestión política. Hasta ahora, lamentablemente, el costo lo venimos pagando los trabajadores y las trabajadoras. Y más específicamente, lo pagaron los que trabajan en negro y las que trabajan en negro, los informales, que vienen perdiendo mucho de su ingreso de la mano de la gestión de Alberto Fernández después de haber perdido mucho, como perdimos todos, durante la de Mauricio Macri. Bueno, ojalá eso no siga siendo así. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas.